Gracias por acercarse, muchas gracias por estar acá. Bien, festejando de manera rara un nuevo aniversario de nuestra emisora, 35 años. Hoy hablábamos con Alejandra, por ahí hay cosas que no se pueden festejar, que no se pueden, en momentos que no se pueden... Si bien estamos en un año difícil, y festejar este nuevo aniversario es medio complicado, porque ayer se cumplieron dos meses de la desaparición física de Cefo de Azuela, una persona importante en nuestra emisora, si bien no era parte de nuestro staff, pero era una persona importantísima en nuestra emisora. Ayer se fue con Bambiflores. Y como hablábamos con Alejandra también hace un ratito, pero son momentos difíciles, momentos difíciles para todos, porque ¿cuántas personas se han ido en Cutracoy? ¿Va a ser un incurs? ¿68, 70 personas, 80 personas? Y no solo un número, solo un vecino, solo un vecino, solo una persona que vive acá a la vuelta, a dos cuadras, que vive en la esquina, que te la cruzás todos los días, un compañero municipal, un compañero de otra radio, y eso te lastima, la verdad que te baja los ánimos. Bueno, es momento de conmemorar, en todo caso. Sí, sí, conmemorar, sí. Precisamente, bueno, gracias a ti, el último año mío como personal de la emisora, el mes que viene cumplo la edad suficiente como para poder jubilarme, ya los años de servicio los tenemos, ya los pasamos, pero el mes que viene cumplo los años de servicio para jubilarme, y bueno, ya entraré en otra etapa, quiero irme a disfrutar mi familia, mis nietos, mis hijos, y hacer otra actividad. Sí, lo digo, más que nada, el homenaje porque es la decana, y ha sido escuela de muchos colegas, ¿no es cierto? Sí, hablábamos también de eso, que el 80%, 90%, si no más, de las personas que hoy tienen su radio, su medio de comunicación, han pasado por radio municipal, de alguna u otra manera han pasado por radio municipal, y sigue su descuelo, realmente su descuelo. Bueno, a seguir cumpliendo años entonces. A seguir cumpliendo años, esperemos que por muchos más, y gracias a los chicos que están detrás de mí. 35 años de muchas cosas que pasaron, y que me imagino que te van a quedar en el recuerdo una vez que te vayas, ¿no? El legado para las próximas generaciones también. Sí, 35 años de muchas cosas, de muchísimas cosas. He tenido la suerte de estar abrazado a, qué sé yo, celebridades grandes de la música, del informativo, de la noticia. He trabajado para José María Muñoz, tengo fotos abrazadas con Gustavo Cerati, con Marciano Cantero, con Víctor Hugo Morales. Me cebó más de... Hablaba por recién, me cebó más de Sergio Deni, mi amigo Jorge Troncoso, no lo conoce nadie. Y me cebó más de Sergio Deni, hizo para mí algo que me va a quedar en mi memoria años, toda la vida. Y por acá, por estos pasillos, por acá no, por el gimnasio municipal, anduvieron gateando mis hijos, anduvieron creciendo mis hijos en los pasillos de la radio. Un año diferente para ustedes, bueno, por muchos motivos, como vos decía, bueno, también en la cual tuvieron que tener las puertas cerradas un tiempo, la radio. Sí, esta pandemia que nos ha afectado a todos, que nos ha pegado a todos, nosotros no estamos ajenos. Y sí, tuvimos que cerrar por casos positivos de personas que transitaban por acá, por la emisora, tuvimos que desinfectarla. Pero bien, bien, hoy por hoy estamos, como decía Amadeo, contentos de que podamos decir que seguimos festejando más. Bueno, recién te veíamos los ojos con lágrimas, porque es evidente que la emoción te embarga, más que nada porque recién hablaste de tus hijos, y una de esas está aquí, ya hace bastante tiempo, operando, siendo parte del staff, que me refiero a Agatha Troncoso. Sí, hace más de 11 años que Agatha está en los controles, también le ha encontrado la misma pasión a la emisora, bueno, con mi esposa, mi esposa fue la primera administrativa de la emisora, así que ella mamó esto desde muy chica, se crió prácticamente. Y bueno, le picó el bichito de la raíz y hoy está ahí contenta en la chocha con todo eso. Gracias.